¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal, que como aparece acá abajo, es Karipan. Para aquellos que no saben, mi nombre es Karina. Y bienvenidos todos un día más a este canal. Si no estás suscrito, te recuerdo que puedes hacer dos cositas, que es ir aquí abajo con el botón de suscribirse, darle click para pertenecer a esta familia de buitos. Y he decidido llamarnos búhos, porque como sé que les encantan los búhos que tengo aquí, que ahorita no están porque estamos en un árbol, pero ellos van a volver a aparecer. No se tranquila. Entonces, somos una familia de buitos. Ese es el nombre que les he puesto, nos hemos, ¿sabes? Esta comunidad aquí de búhos, incluyéndome a mí. Y también, una vez que les des click a esa campanita, a ese botón, sale una campanita como esta, en la cual le puedes dar click para que YouTube te notifique cuando subo videos al canal. Normalmente lo notifica. Por si YouTube no lo notifica, subo videos todos los miércoles y domingos a las 20 horas España. Ah, y ahora sí, vamos a empezar con el video. El video de hoy es sobre un haul de Halloween, o de decoraciones de Halloween, principalmente de primar. ¿Por qué hago esto de Halloween? Porque a mí me gusta mucho, y me gustaría decorar toda la casa, pero no me van a dejar, entonces va a tener que ser mi escritorio, que es un espacio reducido, o mi cuarto, que suele ser también un espacio reducido, entonces va, son pequeñas cositas. En Venezuela no se celebra Halloween, aquí en Galicia se medio celebra, creo que antiguamente lo celebraban más, y la fiesta se llama Samain, que es cuando el mundo de las personas vivas está más cerca del mundo de las personas muertas, sabes que es un velo y que por eso en Halloween es más propenso a que estén los espíritus por ahí rondando. Y mi mamá me contó que cuando era pequeña, aquí en Galicia, ponía como estas las jack-lantern, las calabazas con las velitas, por los bosques, y claro, eso era todo, eso era un pueblo, imagínense un pueblo. Una casa aquí, otra casa aquí, y así, o sea, no estaba junto como la ciudad, no. Y después bosques y terreno. Y en donde estaban los bosques y los arbolitos, en el camino, creo que para ir a la iglesia, porque la iglesia del pueblo de mi madre queda en el monte allá arriba, ella vivía acá abajo, y tenía que subir. Ponían linternas, estas linternas de, y eran más de negrosa, porque antiguamente no había, creo que ella no tenía electricidad en el pueblo, creo que existía ya la electricidad en la ciudad, en Coruña, pero no, en su pueblo, entonces, sabes, a ella le daba miedito por, este, por, porque era una niña, creo que eran menos de 12 años. Y se suele celebrar el primero de noviembre, el día de todos los santos, el día de todos los muertos, el primero o el segundo de noviembre. Eso. Y bueno, siempre, cuando yo era pequeña, fui a pedir de mi edificio Caramelos, me acuerdo, por Jalón. Hubo uno que nos dio una bolsa entera de Jalón. Ah, gracias. Bueno, contando todo esto, por la razón de que soy toda, no soy por la de, ah, y terror y todo lo demás, sino por la tradición en sí. Y ahorita estoy viendo de American Horror House, de American Horror Story, que no la había visto porque era de terror, y ahora la estoy viendo, y bueno, ahora no puedo dormir todas las noches. Bien, ahora vamos a empezar con el haul, ya hay mucha cháchara por ahora, entonces ya saben cuál es. Ahora bien, voy a empezar con las cosas de... Voy a empezar con las cosas que no se me olviden, que no son las de primar. Tenemos este muñequito, que son de TIE, de esta marca. Y bueno, este como ya se les presenté, es Potion y lo compré en Claire. Creo que es exclusivo de Claire y de este año, porque sacan, sacan siempre algo para Halloween. Y bueno, este es Potion y cumple el 3 de julio. Yay. Este lo compré en una tienda de juguetes, pero sé que lo venden en el Corping Lens, en Claire, no sé si lo vi. Pero bueno, ahí, lo venden en Poli, o en donde va, busquen los... Ellas tienen su página, esta marca, por si quieren. Creo que es de Estados Unidos. Bueno, que es estadounidense. Bueno, este se llama Green, y como ven, es una muerte muy kuchi. ¿Saben? Muy kuchi. A pesar de que representa la muerte, ella es muy kuchi. Bueno, eso... Ajá, eso. Y después, esto es... Tiene que ver con este muñequito de decoración, que no sé si han fijado, que a partir de un tiempo acá, ha aparecido muñequitos así, de Lego. Bueno, esto es a raíz de que... Mi mejor amiga, mi hermano y yo, tenemos una cuenta en Instagram que es... SoyBatmanLego, SoyTheJokerLego y HarleyQueenLego, que se los voy a dejar en la cajita de información y en la pantalla, por si nos quieren seguir, que es sobre Harley, Queen, Batman y Joker, y ponemos fotos de ellos. No de nosotros, sino de ellos. Y bueno, mi amiga le encantan los Legos y bueno, me convirtió en freaky de Legos ahora. Y tenemos lo que nos ha regalado a... Algunos son de Legos y algunos son de... AliExpress, pero a ver... Tú buscas en AliExpress el Lego y te salen esos muñequitos. Tenemos a esta que creo que es una señora vampira con arañas, no sé cómo se llama. No me sé los nombres de todos, pero les voy a enseñar los de Halloween. Bueno, esta no es de Halloween, pero una malvada... La mejor malvada de Disney, hay que tenerla. Y esta es Maléfica. Y esta creo que sí es original de Legos. Bueno, esta Maléfica, que es una malvada de Disney, voy a ponerlas aquí porque lo vean durante todo el video. Bueno, las que entran. Tenemos el Espectro, que le brilla la cabeza en la oscuridad. Y tiene una... Después está el niño disfrazado de Halloween con su calabaza para pedir carameles, que mi hermana me dio una estos días. Después tenemos a Banshee, que es un ser que llora. Cuenta la leyenda. La Banshee, que si eres de Latinoamérica, conoces la historia de la llorona y es parecido. ¿Ok? No es lo mismo, pero es parecido. Y voy a aclarar esto, porque si no mi hermana me va a matar. Banshee, del irlandés, mujer de los túmulos, forma parte del folclor irlandés desde el siglo VIII. Son espíritus femeninos que según la leyenda se aparecen a una persona para anunciar con sus llantes o gritos la muerte de un pariente cercano. Son consideradas hadas y mensajeras del otro mundo. Ok, que no se me aparezca. Pero bueno, no, la llorona es otra cosa, pero es prácticamente, es una historia así. Y por último, el más famoso de todos, el Conde Drácula. Y este no necesita explicación. ¿Eso es decoración? Bueno, eso es decoración por el canal, pero ustedes lo ven. Y ahora vamos con lo de Prima. Voy a empezar con algo que ya vieron en el video anterior, que son las luces. Estas luces que se cayeron y vieron que mi hermano las estaba poniendo mientras yo las presentaba en las muñequitas. Bueno, es esto. Viene este murciélago, la calabaza y el fantasma. Y bueno, si lo prende, las pilas no vienen incluidas. Lo prendemos, queda así. Y bueno, yo guardo la caja porque después de que termine la temporada de Halloween, lo guardo y queda guardadito aquí la caja. Pero bueno, cuesta 3 euros. El cable, por si quieren, es de 2 metros con más 35. Tiene 20 luces LED y es de interior. Y la luz es blanca, es calidad blanca, como pueden ver. y es de la sección Primar Home. Bueno, la mayoría de todo lo que van a ver aquí de Primar es de Primar Home. Esto que yo soy fanática es una bola de cristal o bola de nieve, como lo quieran llamar. Si lo buscan en la página de Primar, es una bola de cristal que tiene glitter negra y es una calavera que en realidad es una catrina que es el símbolo del Día de los Muertos mexicano en su mayoría. No sé cuál es el significado en sí pero sé que es particular de su cultura. Así que eso. Y como ven tiene una cruz. Es una catrina. Y cuesta 1,80 euros. Y también había la calabaza que es con esta parecida aquí que era o sea, era eso mismo. Una calabaza con un sombrero de bruja pero no me gustaba mucho porque un sombrero no acababa son sabores. O sea, me gustó más la catrina. Estos, los precios no me los sé porque me los regalaron. Estos ronden entre 5 a 8 o en 10 depende de dónde los compro. Ok. Ahora seguimos con lo de Primar. Este es un fantasmita blanco cuesta 3,50 tiene 5 luces LED blanco o blanco calmo incluye baterías porque son de estas de de reloj las redonditas. Y bueno. Y los prendes y ¡uy! Los necesitas así. Los puedes blindar tienes aquí para blindarlo o lo puedes poner así para hacerlo así tranquilamente. No hay problema y también es en la sesión por la diferencia que lo había dejado. es hueco o sea no es de plan. Ahora pasamos a este que es la otra y ok sí se lo logro sacarlo. Cuesta igual 3,50 incluye baterías 5 LED etc. Es lo mismo. Primera vez que veo que traen instrucciones algo de tomar y en varios idiomas pero bueno es así igual tienes para blindar las pilas redondas y esto. Y para saber que no lo han sido usados tiene un plástico que ya yo se lo quité. ¡Qué mal! Tenía otras decoraciones como la taza de Frankenstein una corona de guirnaldas de fantasma y una guirnaldita de fantasma también que lo van a estar viendo ahorita en pantalla para que vean por si la quieren ir a comprar. También tenía una pintura facial que tenía dorado que eran como tres lápices negro, dorado y rojo pero como yo tengo pintura no lo compré. Esto les digo que vuela si lo quieren vayan corriendo porque ese mismo jueves había llegado la mercancía la estaban poniendo y cuando yo estaba había bastante y fui a dar una vuelta a ver las camisas los pijamas etc. y ya se estaba y ya cuando volví otra vez a pasar por ese cosillo creo que quedaban dos de estos y uno del fantasma ¿ok? Así que si quieren dos de Halloween vayan a correr. Igual ya están poniendo cosas de Navidad. Y ahí por último lo que había en mi primar digo estaban estas seis decoraciones que son como bolas de arbolito de Navidad pero temática Halloween ya que ven que aquí calavera telas de araña etc. Son seis decoraciones de de Mickey o Minnie bueno en realidad es de Mickey porque nada más que tenemos una Minnie y no si son seis pomedo por lo menos de Minnie pero no bueno viene así si logro sacar así como vienen así guardadas aquí y tenemos esta que es Minnie negro con la cara con la tela araña negra Mickey Mickey anaranjado con las orejas negras el guante que es lo que más me gusta a mí de Minnie Mickey bolita blanca con tela araña negra esta que bien podría ser una de Navidad que es Minnie Mickey negro con lunares anaranjados de glitter y la única Minnie que tenemos que es esta que es anaranjada con un lazo negro yay eso aunque no parece mucho de Halloween pero es los colores y tengo tres cosas más que no son de Halloween pero se las voy a mostrar por mostrárselos por si quieren porque es algo que está ahorita y sabes que primero si no vas ahorita no vas nunca te pierdes y ya se pasó la moda y ya se vendieron bueno está esto que a mí me gustan los perros y por eso me compré porque como ven es un dálmata y es de la película dálmata es una taza para tomar TX lo único que no se puede meter es en el micro lavar a mano y lavar antes del primer uso cuesta 7 euros ah lo de Mickey no dije el precio y cuesta 4 ok las bolitas de Mickey los demás creo que sí les dije el precio bueno esta es una taza grande considerablemente grande mide 16,26 cm por 9,8 por 12,7 algo que se compró mi hermana que es el pantalón de Mickey igual es el mismo tamaño el mismo precio 7 euros también está la falda de Minnie por si quieren y de Minnie hay muchísimas cosas pero se acaban súper rápido porque yo le estaba comprando o sea vi algo que podía gustarle a mi novio a mi hermana y le mandé unas fotos a mi hermana a ver si lo quería y era el único que había entonces la metí en la bolsa y ya se estaban acabando y tienen muchísima colección de Mickey y Minnie sea ropa decoraciones pijamas etc etc zapatos etc y algo que me dio curiosidad es esto media panty no sé cómo se dice aquí en España pero es una media de estas de nylon negras que tiene la tecnología de que mantiene el calor natural de tu cuerpo entonces ahorita por otro año sería genial es delgado no es de las gruesas no es de las que son gruesas y es tecnología 3D entonces quería ponerla a prueba si quieren ver este video yo poniendo la prueba o mi opinión sobre esto me lo dicen en los comentarios para ver si lo hago si no bueno lo voy a probar pero no en cámara así y eso fue todo lo que compré de Halloween como ven hay bastantes cosas muchas cosas bonitas económicas y baratas como siempre en primar que hay cosas bonitas buenas y baratas así que si quieren ir vayan corriendo porque ya están poniendo la navidad lo de Halloween lo van a poner y lo van a sacar y ya se está acabando porque les digo llegó ese día el jueves y ya se estaba acabando prácticamente todo así que si quieren algo de aquí corren a su primer más cercano ok sé que en el primar de Gran Vía llegan más cosas pero como yo no tengo un primar cerca el único primar que tengo es el que está en el centro comercial y hay gente que no tiene un primar en su ciudad o sea que se tienen que trasladar a otras ciudades tú me dirás gracias a Dios entonces tengo un primar pero bueno si quieren ya saben bye y eso fue todo si les gustó este joven de cosas cuchis porque no hay nada terrorífico gracias a Dios denle me gusta compártanlo con sus amigos y amigos para que vayan a comprar el primar lo antes posible hasta con ustedes y nos vemos en el próximo video chau